Bueno, este es un video para saludar a todos los abuelos de la residencia Los Nogales de Tandil. Hace un ratito recibí un mensaje de parte de ustedes que tenían ganas de conocerme y de que los vaya a visitar. Así que, como ahora yo estoy de viaje, cuando vuelva a Tandil, lo primero que voy a hacer va a ser ir a visitar a todos ustedes y me voy a quedar un buen rato para que charlemos, para que hablemos de todo lo que ustedes quieran y nos podamos conocer personalmente. Espero que, por lo menos, me esperen con unas tortas fritas, unos pastelitos, algo. Así pasamos una linda tarde. Les mando un beso muy grande, cuídense mucho y, bueno, dentro de muy pronto los voy a visitar. Chau. Chau. ¡Uhhh! ¡Uhh! Bienvenidos! ¿Te imaginas a nuestras edades? Yo me imagino el sandil comiendo y tomando un vinito.